Música Música Y lo dijo con razón Don Incerro de Corona Y lo dijo con razón Es que le gusta lo bueno No cambiaste de acordeón Es que le gusta lo bueno No cambiaste de acordeón ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Juta, juta! ¡Tua izquierda! ¡Y para tu madre! ¡Uh! Villa, mi nena No me gustaba Villa, mi nena No me gustaba A los valentinos Que no se esperaron A los valentinos Que no se esperaron Y a todos los que le hice en serio A todos los que le hice en serio A todos los que le hice en serio ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cintura Tres cinturas ¡Venga, fiesta! ¡Eh! ¡Eh! El chemreo Pues aquí Bueno,cu martial ¡Va lo pano! Con mi mego tiene Miguelito liso Con mi mego tiene Miguelito liso Que no es de fiesta, que no es de fiesta, hasta donde dice Siril Que no es de fiesta, hasta donde dice Siril Que no es de fiesta, hasta donde dice Siril Vivo yo el swing Hasta los negros vale ¡Fiesta Jenny! ¡Fiesta Jenny! ¡Fiesta Jenny! ¡Venga, Rizal! ¡Ey! 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 ¡Ey, Johnny! ¡Fiesta Jenny! ¡Fiesta Jenny! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Para que esta gente vare en el sentido! ¡Fiesta Jenny! 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 ¡Dale cintura, Tano! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hasta lo negro, mami! ¡Un descansito y volvemos! ¡Un descansito y volvemos!